Muy buenas tardes, bienvenidos a este diplomado en lógica jurídica electoral. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández y el día de hoy vamos a hablar sobre formalización del lenguaje jurídico a un razonamiento lógico. Vamos a explicar esto, me parece que lo platicamos en algún momento, pero vamos a hacerlo ya más a detalle. Hicimos una primera introducción hace algunos días cuando empezaba este diplomado a hablar sobre este proceso de formalización y es lo que abarcaremos el día de hoy. Así que sin más ni más, pues comencemos de una vez. Voy a... Vamos a ver estas láminas. Bien, aquí tienen ustedes una obra que fue muy importante a principios del siglo XIX que se llamó The Providence, The Providence, perdón, of Jurisprudence Determinated. Es de John Austin, es un jurista anglosajón. Bueno, esta obra es importante porque, bueno, aparte de que fue escrita en 1832, durante el periodo de la tercera década del siglo XIX, piensen ustedes para que se ubiquen, es la época de la consumación de la independencia que fue en 1821, y el paso al gobierno de Santana, más o menos. Fue este periodo en que México empieza una vida democrática. Obviamente Turbide ya ha muerto para esta época, muere precisamente poco después de la independencia de México, pero quiero que ven ustedes que es un periodo de formación del Estado mexicano. Bueno, en Estados Unidos, en esta época, bueno, el mundo anglosajón, John Austin presenta este texto donde muestra de una manera muy avanzada qué es el derecho. Y él dice que el derecho básicamente se conforma de órdenes y de amenazas. No hay inferencias lógicas, no hay razonamientos estructurados, jerárquicamente establecidos, no existe una estructura más allá de órdenes y prohibiciones. Y aparte de eso, propiamente, la amenaza. Si uno no cumple con la orden o incumple la prohibición, hace lo que se le prohíbe, pues será sancionado. Entonces, en este contexto no es que haya en sí mismo, en el sistema del derecho, una lógica implícita. De hecho, hay una cosa esencial que Hans Kelsen va a abordar en sus obras, que es que el derecho no tiene lógica. Me parece que es una propuesta sumamente interesante. El derecho no es lógica. La lógica, dice Kelsen, es una explicación. Y en el campo del derecho, tal como diría John Austin, lo que tenemos no es una explicación, sino que tenemos una orden. Por ejemplo, debes pagar tus deudas. Es una orden. Una explicación sería, si tienes deudas, entonces debes de pagarlas. Esta diferencia es sutil, pero es sustancial sin duda alguna. Es muy importante distinguir lo que se afirma como una orden o se instruye como una orden. Y la otra cosa es establecer una relación antecedente, consecuente o causa-efecto. Si hay deuda, entonces debes cumplirlas. Eso es una explicación. No sé si esto queda claro. Ahí se ve claramente que el derecho no son explicaciones. El derecho puede ser traducido a una explicación, pero no es una explicación. El derecho es una orden y tiene una amenaza en todo caso. ¿Se ve clara la idea hasta aquí? Sí, perfecto. Bueno, es importante esta pequeña distinción que es esencial. Bueno, ya una vez que vimos esto, continuamos con... Hubo un autor danés a principios de... Bueno, no, a finales de la... Que a finales de la década de 1930... De los 1930, en el año 1938, publicó dos artículos, uno en la teoría, en la revista Teoría, en Dinamarca, y el mismo artículo traducido al alemán, o más bien al inglés, en la revista Erkenntnis, que era la revista del grupo de lógicos neopositivistas del círculo de Viena. Así se llamaba ese grupo. Donde había algunos grandes pensadores, como Otto Neurath, Rudolf Carnap, pero también era un grupo al que se reunía... Bueno, el padre de todo el movimiento era Moritz Schlick, y en torno a este grupo giraban algunos personajes que se presentaban eventualmente con ellos, que eran Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, también formó parte del grupo Hans Reichenbach, que era un gran amigo de Hans Kelsen, y en quien Kelsen deposita gran confianza e interés de conocimiento. Bueno, Jörgen Jörgensen, que era este autor danés que escribió en el 1938 este artículo llamado Imperativos y Lógica, que hace esta distinción entre la orden, la amenaza, y lo que es la lógica. Aquí lo que es interesante es que sostiene la siguiente hipótesis. No es posible inferir nada lógico a partir de órdenes o enunciados prescriptivos. ¿Por qué no se puede hacer? Porque no tienen valor de verdad. Porque no tienen valor de verdad. Es decir, decir que si tienes deudas, debes de pagarlas, esto no es una verdad. no es como decir que todo hombre es mortal, sino que es en todo caso una orden que bien podría interpretarse dentro del campo de la lógica deóntica, dentro de lo que debe hacerse. si tienes una deuda, entonces debes de pagarla. Aquí el tema que dice Jorgensen es que en realidad no se puede hablar de un valor de verdad porque esta afirmación, si debes una, si debes dinero, si tienes una deuda, entonces págalo, no sería calificado como una verdad implícita. Aquí habría que hacer varias preguntas a Jorgen Jorgensen. Parecería que efectivamente si nos limitamos a que una categoría de verdad es algo que científicamente solamente puede ser experimentado como que la lluvia al caer moja el piso o que dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno dan agua. La afirmación en ese sentido de si tienes una deuda debes pagarla parecería que no es nada científica. Pero aquí lo que es muy interesante y tal vez habría que haberle dicho esto a Jorgen Jorgensen es que el tema no radica en la veracidad implícita de los contenidos sino que la veracidad depende del establecimiento de la relación antecedente consecuente o la condición de acción o reacción. Si hay una deuda entonces debe pagarse. ¿Puede ser algo que entre en el campo de la lógica deontica? Si lo quieren ver sí pero nos meteremos en el tema de los deberes y un deber es un tema muy escabroso que toca temas de ética y ahí no habría que meterse. En cambio si lo vemos simplemente como el establecimiento de una relación lingüística ¿no? La relación lingüística y fíjense que aquí el argumento de Jorgen Jorgensen puede caerse de un modo poperiano de esta manera. La relación causa-efecto es algo que existe en sí mismo y es algo que es verdad en sí mismo porque en el momento que hay causa y efecto fíjense ustedes causa y efecto es como se explicaba que la luna ejercía fuerza sobre la tierra era la causa de las cosas que ocurrieran en la tierra y el sol era la causa de que ocurría cosas en la luna y la luna generaba cosas en la tierra. En este sentido esa relación causal era una relación de lenguaje que tomó carácter de verdad porque ese era el parámetro científico pero el momento que aparece Newton y cambia el paradigma científico y ya no hablamos de causa-efecto sino de acción-reacción a toda acción corresponde una reacción es otra forma de lenguaje científico que establece una relación lingüística a toda acción corresponde a una acción a todo movimiento perpetuo puede reaccionar una estabilidad perpetua ¿no? Primera y segunda ley de Newton operando simultáneamente entonces ¿qué quiero decir con esto? El lenguaje mismo el lenguaje mismo es el que establece la relación de categorías de lo que es válido o no es válido si tienes una deuda entonces debes de pagarlo es una relación que se catalogaría como verdad en cuanto que se establece ese parámetro de razonamiento por lo tanto por lo tanto en este contexto la verdad no depende en este caso de los contenidos sino de la formalización y por eso me gustaría mostrarles una referencia que señala Hans Kelsen en su primera edición de la teoría pura del derecho dice una norma jurídica una orden no no es una explicación pero se puede transformar esta norma de derecho esta rex norm a una rexats a una proposición jurídica y en ese sentido estamos haciendo una relación de imputación no de causalidad cuál es la diferencia entre causalidad e imputación la causalidad tendría un carácter científico la causalidad es el carácter científico de causa y efecto como en el caso de Newton la acción y reacción que es una condición de racionalidad de relacionalidad pero en el caso de una imputación que es aquí donde Kelsen tumba la paradoja de Jorgensen diría la imputación es yo le atribuyo esa consecuencia válida formalmente hablando es una relación formal el tema de Kelsen no es la verdad causal afuera del mundo porque además el derecho no tiene una existencia causal afuera del mundo el derecho tiene una relación de imputación y para que me entiendan ustedes esto de una manera más clara la palabra imputar es cuando yo le atribuyo a alguien algo en el mundo hebreo por ejemplo creo que esto va a ayudar mucho a entender esta idea cuando yo digo cuando a Jesús le ponen y en la cruz el lema Jesús Nazarenus Rex del Jude el Inri que eso significa Jesús de Nazaret Jesús Nazarenus Rex Jude el rey de los judíos Inri esa es una imputación es una afirmación es como decir yo lo acuso a usted de que se robó tal cosa a ver demuéstramelo eso es una imputación no es un fenómeno de causalidad ni de dirección de percepción objetiva científica eso es una imputación en cambio cuando yo hablo de una causalidad hablo de una observación de un fenómeno objetivo el derecho en este sentido no es objetivo más que formalmente hablando por eso los contenidos del derecho no son relevantes lo que es importante en el derecho es la fórmula jurídica para Kelsen el derecho científico porque es objetivo lo vemos escrito es predictivo dice lo que va a pasar si tienes una deuda debes pagarla si no vendrá una sanción no allí está escrito eso pero no hay un carácter de verdad en sí mismo porque no es causal es una imputación que le atribuyo yo como autoridad legislativa en este sentido puedo traducir una norma que dice paga impuestos y hay sanción para el que no paga impuestos como decía John Austin y lo puedo transformar en una proposición lógica una proposición de jurídica que luego va a ser objeto de una proposición lógica en la que digo si no pagas impuestos entonces hay sanción y esta es una forma de imputación no de causalidad esto es una imputación y no una causalidad no sé si se ve claro esto que he estado explicando tal vez suena un poco complejo ¿queda clara la idea Jorge Antonio? no es causa-efecto la causa-efecto es como yo les pongo el fenómeno suelte el objeto y caerá ¿no? ahí está esto es causa-efecto ahora yo si yo digo si yo digo una acusación Jorge Antonio es el estudiante más prometedor de su generación ¿eso es una relación natural en la naturaleza causa-efecto en la naturaleza Jorge? ¿o es una afirmación que te estoy atribuyendo a ti? eso es una imputación es una afirmación en el campo del derecho cuando yo te atribuyo a ti una cualidad como a Jesús que lo veían y digo este Jesús es el rey de los judíos yo se lo atribuyo eso es una imputación es el término imputare en 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 alemán esto es su regnum su regnum es lo que la palabra significa no es el imputatio del latino sino su regnum es como se lo estoy atribuyendo a él que así es ¿no? por ejemplo Luis Miguel es el sol de es el sol de México el sol de la Tama es una imputación pero no es que hay una relación causal bueno las afirmaciones jurídicas como si ganas dinero debes pagar impuestos eso es una imputación es una orden que se atribuye de manera abstracta porque no hay una en la naturaleza para empezar no existen los impuestos gracias a Dios y en la naturaleza no hay prisiones en la naturaleza no hay sanciones por pasarse los semáforos son constructos mentales de la fuerza pública para que la gente se comporte de cierta manera en una convivencia social y entonces decir si no pagas impuestos habrá sanción si una una imputación es tan claro como decir si si debes pensión alimenticia no te podrán elegir como candidato no se entiende la idea déjenme déjenme mostrarles esto a ver si a ver si yo encuentro aquí a la mano de mi un minuto no sé si hasta aquí hay preguntas o comentarios no por regno no déjenme aquí está la lámina por saber no sé si queda clara esta idea entonces una proposición lógica es una forma de atribuir que algo ocurre así de esa forma déjenme aquí está la palabra a ver déjenme buscar su régimen su reg miren déjenme mostrárselas esta palabra que existe en el derecho es una palabra que tiene su origen en la economía por ejemplo cuánto vale un vaso de agua y yo les preguntaría cuánto vale cuánto vale una Coca-Cola fría y si les digo cuánto vale una Coca-Cola fría en el desierto de Sonora a las 12 del día bueno aquí tienen ustedes a Friedrich von Bieser que dice es uno de los miembros el fundador de la Escuela Austriaca de Economía que precisamente dice esto las cosas no tienen un valor en sí mismo porque el ejemplo que les ponía una Coca-Cola fría en el desierto de Sonora al mediodía debe valer tal vez mucho más de lo que costaría una Coca-Cola fría en un invierno en Toluca en la noche tal vez esa Coca-Cola no vale tanto como costaría en el desierto de Sonora él utiliza esta palabra surregnum atribución y los economistas dicen que ese valor que yo se lo atribuyo Hans Kelsen discípulo de Friedrich von Bieser él cambió el término diciendo que no es que se le atribuya sino que se le imputa el término imputar es asignarle algo a alguien eso es surregnum atribuirle algo a alguien que en este caso sería en esas condiciones no sé si esto queda claro queda claro o todavía no te queda tan claro como como quisiéramos Marciano ¿no? bueno esperemos que sí a ver vamos a ver su regnum es atribuirle algo a alguien pero eso no quiere decir que sea algo exacto y en la lógica del derecho las cosas se le atribuyen a las personas no es que no es que las cosas sean en la naturaleza así entonces el derecho tiene una lógica de atribuciones tiene una lógica de atribuciones ahora bien si esto queda claro esto incluso lo mencioné yo desde la primera sesión estoy prácticamente repitiendo muchas cosas que dije desde la primera sesión pero creo que vale la pena mencionarlas la lógica entonces es una forma de pensar de manera ordenada relaciones de imputación causa-efecto y les puedo decir miren aquí estoy yo chavito con Robert Alexi en una entrevista precisamente aquí tomé una lección con Robert Alexi y la anoto ahí la lógica permite justificar como un lenguaje analítico todo razonamiento jurídico el razonamiento jurídico no es un lenguaje de la naturaleza es un lenguaje de relaciones e imputaciones de formalizaciones establecidas que no son causales y en ese sentido no hay que pensar la lógica solamente como relación causal la lógica es una metodología analítica que establece órdenes y caracteres de inferencia sobre también el carácter de imputaciones o atribuciones ahora esa lógica esa proposición que traduce como una una imputación el sentido de una afirmación qué tan lógica puede ser aquí me gustaría mostrarles esta otra lámina entonces vamos a ver si está por acá la forma en que traducimos de un lenguaje a otro es por medio de la condición de la condicional no está aquí bueno de la condicional la condicional es si algo entonces otra cosa la imputación es esa atribución de si algo entonces otra cosa déjenme acá está a ver miren un segundo nada más es que como cambié de equipo como cambio de equipo estoy en este proceso déjenme encontrar exactamente dónde están mis láminas acá está miren cómo traducimos la imputación a un lenguaje lógico lo vamos a hacer por medio de una condicional aquí está de una condicional cómo es la condicional si ustedes recuerdan su clase de lógica una condicional es si algo entonces otra cosa si algo entonces otra cosa si tengo tal cosa va a ocurrir esta otra oiga pero eso no es una relación de verdad no es una formalización es una formalización de antecedente consecuente formal sobre una imputación la condición es sobre una imputación si se va a dar una cosa se va a dar la otra ¿por qué puede ocurrir esto? y les voy a decir por qué porque en el lenguaje científico la estructura lingüística es exactamente igual que en el lenguaje de las humanidades y de las ciencias sociales hay sujeto verbo predicado y cuando se establece un antecedente se puede dar un consecuente y esto es gracias a Apolino Díscolo y a Dionisio de Tracia que establecieron las primeras gramáticas entre el siglo segundo y el siglo primero antes de Cristo entonces podemos tener esta relación de imputación esta relación de relaciones esta relación de algo ocurre antes que otra cosa y esto es gracias a que tenemos esta facultad lingüística de establecer relaciones de antecedentes y consecuentes a relaciones de antecedentes y consecuentes ¿queda clara hasta aquí la idea? ¿por qué? porque estaba un poco enredado todo esto que estoy diciendo me queda mejor que como me explicaron la imputación de otra manera es que te queda mejor que qué como me explicaron la imputación bueno de hecho si te das cuenta la imputación jurídica es cuando acusan a alguien ¿no? se le o qué es lo que ¿qué es lo que entendías tú por imputación? yo no entendía así de cargarle la punta a alguien pero siempre me dije seguro que si es imputación o sea y a veces me confundía y todo esto ¿verdad? pero ya me conozco claro sí claro pero si lo piensas así el imputarle a alguien algo es simplemente una es una afirmación pero tienes que probarla por eso ahora jurídicamente y esto ya no se le llama correctamente imputado porque imputado es como el acusado al que se le asigna ahora se utiliza la palabra indiciado indiciado es el que está siendo investigado indiciado es el que está siendo investigado y un imputado en ese sentido es alguien que está siendo investigado al que se le atribuye una responsabilidad pero eso no quiere decir que la tenga ¿sí me explicó? cuando a Jesús le ponen Inri eso es una atribución no es que lo sea eso es como los romanos le atribuyen porque ellos se ríen diciendo que eso es así de esa manera ahora queda clara hasta aquí esta relación lo que es propiamente la visión de lo que es la lógica la lógica es una manera de establecer relaciones de cosas que están en un lenguaje formal hasta ahí vamos de acuerdo es un lenguaje que utilizamos en las relaciones sociales pero ahora fíjense vamos a ver esto la lógica quiere decir que la realidad se comporta de esa manera y la realidad jurídica se comporta de esa manera yo les diría no la lógica nos da una forma de percibir las cosas de esa manera pero eso quiere decir que la realidad toda opere bajo esa lógica fíjense que este es el punto o sea la lógica me ayuda a entender un razonamiento pero quiere decir que ese razonamiento lógico es sobre la verdad de las cosas o es una forma de entender las cosas yo les diría que es una forma que ayuda a entender las cosas y nos aproxima les voy a pasar les voy a pasar una caricatura que es muy didáctica se llama el pato donal en el mundo de las matemáticas no vamos a verlo todo porque es un poquito largo pero les voy a pasar unos 3-4 minutos y ahí el pato donal utiliza una idea pitagórica de las matemáticas los pitagóricos y los griegos pensaban que todo en este mundo tenía una lógica matemática platón lo pensó aristóteles lo pensó pero eso no quiere decir que toda la realidad sea matemática esta es una lógica fíjense les voy a mostrar una lógica con las que se explica una realidad pero es muy distinto la lógica con la que se explica la realidad que la realidad misma un razonamiento jurídico es una idea que tenemos sobre la realidad la lógica me ayuda a formalizar ese pensamiento jurídico pero es un pensamiento de atribuciones y establecimientos de relaciones de las cosas en el mundo pero eso no quiere decir que el mundo esté regido bajo esa lógica vamos a echar un vistazo a este video para que vean ustedes que grandes coincidencias hay vamos a ver y aquí tal cual como está señalado creo que no se escucha a ver oye verdad hay que extraño a ver déjenme ver un segundo de namas de namas y extraño Gracias. A ver, sí. Espérame un minuto, estoy viendo lo que voy a estar fallando. Sí, fue el buen Pitágoras, el que descubrió. Creo que ahí está. Bueno, a ver si ahora sí ya quiere. Sí, ahí está. Bueno, ustedes sepan que estoy un equipo nuevo. Sí, fue el buen Pitágoras el que descubrió la magia de las matemáticas en esta figura. Las dos líneas pequeñas combinadas igualaban exactamente a la tercera. Y esta línea muestra las proporciones mágicas de la famosa sección de oro. La segunda y tercera líneas equivalen a la cuarta. Una vez más tenemos la sección áurea. Pero esto es solo el principio. Escondido dentro de esta figura, hay un secreto para crear el rectángulo de oro que los griegos admiraban por sus bellas proporciones y sus cualidades mágicas. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. La estrella contiene el rectángulo de oro infinidad de veces. Es una figura extraordinaria que se reproduce matemáticamente en forma infinita. Todos los rectángulos tienen exactamente las mismas proporciones. La estrella contiene también la espiral mágica que rige las proporciones de la sección de oro hasta el infinito. Para los griegos, la sección de oro representaba una ley matemática de belleza. La encontramos a cada momento en su arquitectura clásica. El Partenón, uno de los más famosos edificios de la antigua Grecia, contiene el rectángulo de oro muchas veces. También se encuentra en su escultura. En los ciclos que siguieron, el rectángulo mágico dominó la idea de la belleza en la arquitectura del hemisferio occidental. La Catedral de Notre Dame es un maravilloso ejemplo. Los pintores del Renacimiento conocían este secreto perfectamente. En la actualidad, el rectángulo mágico sigue presentándosenos en todas partes. Los pintores modernos han redescubierto la magia de estas proporciones. Aquí podemos ver que la proporción ideal existe también en las cosas animales. Bueno, bueno, bueno. ¿Es que te puedo llamar que no se me gustaría estudiar? Donald. Esa. No, no. ¿Las proporciones ideales? No exactamente. No, me temo que no. Bueno, no todos podemos ser matemáticamente perfectos. Bueno, ya que estás metido en el pentágono, veamos cómo usa la naturaleza esta misma forma matemática. En la petunia. El jazmín estrella. La estrella de mar. La estrella de mar. La flor de cera. Podría decirse que en la naturaleza hay miles de miembros que pertenecen a la sociedad pitagórica de la estrella. En toda la infinita variedad de formas de la naturaleza hay una lógica matemática. La proporción mágica se encuentra muy a menudo en los diseños en espiral de la naturaleza. Esta enorme profusión de formas matemáticas trae a nuestra mente las palabras de Pitágoras. Todo está regido por números y formas matemáticas. Sí, hay matemáticas en la música, en el arte, en todo. Y tal como los griegos lo adivinaron, las reglas son siempre las mismas. Bueno, Donald, ¿te gusta? Bueno, Donald, ¿te gusta? Bueno, la lógica de Pitágoras, como lo digo aquí, permite explicar ciertos aspectos de la realidad. Pero, ¿podríamos explicar toda la realidad de esta forma? ¿Toda la realidad es matemática? ¿O hay cosas que escapan totalmente a la lógica matemática? Bueno, esto mismo pasa con la lógica de condicionales. Podemos establecer una condición en el campo del derecho. Está diciendo que una cosa, la ley dice que si pasa esto, entonces ocurrirá esto u otro. Y cuando lo trasladamos a una condición, a una condicional, estamos haciendo una relación y un traslado del mundo jurídico, del razonamiento legal, a una proposición lógica. ¿Tiene su razón de antecedentes y consecuentes como un carácter de imputación? Sí. Pero, de allí a que efectivamente sea eso la forma en que opere y que razone, y que razonemos todos en esto, pues ahí hay una variación muy importante. Hasta aquí queda clara esta idea, sobre lo que es la imputación y la forma lógica de la realidad. Podemos ordenar cosas de la realidad, pero eso no quiere decir que la realidad sea lógica y matemática. Sí, lo que estamos diciendo es que la lógica y la matemática nos permite para tocar ciertos aspectos de la realidad. Pero, el hecho de que un edificio se mantenga de pie es porque a lo mejor ha encontrado un fundamento en la matemática y nos funciona operativamente. Pero eso no quiere decir que la realidad misma sea matemática. ¿No? Son formulaciones. Y esto me lleva al siguiente tema, que tiene que ver, porque la lógica finalmente es parte de una forma de pensamiento que este otro integrante de la Escuela del Círculo de Viena, de la Escuela de los Neopositivistas del Círculo de Viena, que se llamó Hans Reichenbach. Hans Reichenbach escribió un libro que se llamó Experiencia y Predicción. Se llama, todavía el libro existe, y en este libro Hans Reichenbach nos explica que una cosa es cómo resolvemos los asuntos en la realidad y otra cosa es cómo los justificamos. Esta justificación es la que nos permite llevar a cabo la argumentación como la ha planteado él a final de cuentas. Y la lógica es una forma de argumentar y sostener cómo ocurren las cosas en la realidad. No sé si hasta aquí vamos bien en la historia, cómo va estableciéndose esta relación. ¿Dudas, comentarios de aquí? ¿Se ve más integrada toda la idea? Para ti te queda todo claro, ¿no Armando? Jorge Armando. Perdón, Jorge Antonio. Queda todo claro. Muy bien. Para ti, Marciano. ¿Preguntas, comentarios, no hay nada? Bueno. Ya hablamos sobre el principio de identidad. ¿Hablamos de la claustrofobia? ¿Ya hablamos de eso, no? ¿O no? ¿No hemos hablado de la claustrofobia? De la claustrofobia ya hablamos. ¿O no? Del principio de identidad. ¿Qué es lo contrario a la claustrofobia? ¿Te acuerdas, Jorge Antonio? Efectivamente. La no claustrofobia. Bueno, entonces, si esto queda claro, esa es una forma de, o es una manera de formalizar la realidad. Ahora, vamos a ir a un tema que es muy importante. Vamos a ver cómo podemos formalizar. Fíjense lo que les voy a decir. Vamos a tratar de formalizar una proposición jurídica. O vamos a tratar de formalizar una norma jurídica. ¿De acuerdo? Para empezar, lo primero que hay que decir es que, vamos a ver acá. Esto lo vamos a ir contemplamentando con otro tema más adelante, pero es bueno que ya lo vayamos viendo desde aquí, porque por aquí podemos ir concluyendo varias cosas. Vamos a pensar, Jorge Marciano, vamos a pensar que vamos en una carretera y vamos en esta dirección. ¿De acuerdo? Si de pronto se me olvida que dejé, prendía la llave del gas, que no le di comer a la gatita, que el perro se quedó atrapado en la casa y no le dejé la ventana abierta, ¿qué es lo que hago? ¿Me regreso por este, el mismo carril superior hacia la derecha? Porque yo ya voy con la flechita hacia la izquierda, ¿no? Voy camino a Cuernavaca o a Puebla, donde ustedes quieran. ¿Qué hago? ¿Me regreso sobre este mismo carril o salto el camellón y me voy por la vía de abajo? ¿Qué sería lo correcto? ¿Tomar la misma vía de arriba o tomar la vía de abajo? Es decir, el carril que va en esta dirección. ¿O me regreso por este mismo carril? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo, maestro, que debería de tomar el carril de abajo porque sería, si el de arriba se está yendo hacia el lado izquierdo y yo me tengo que regresar, estaría yendo contra lo común. Fíjense, la circulación va en ese sentido o en ese sentido. Muy bien. En ese sentido, habría un choque, una colisión brutal entre estas dos líneas, ¿cierto? Bueno, en lógica, vamos a pensar que este sentido que estoy tomando, el sentido que estoy tomando, lo voy a llamar dicción, que es lo que estoy diciendo y mi imputación de lo que estoy diciendo. Y si yo fuera en este mismo carril, me estaría contradiciendo. Esto sería una contradicción. Si esta es una contradicción, esta es una contradicción. ¿Se ve? Esta es una contradicción. Es un contrasentido. En cambio, si voy de este lado, la ley me permite hacer interpretaciones a contrario sensu. Contrario sensu es el sentido contrario. No es lo mismo un contrasentido que un sentido contrario. El sentido contrario es una contradicción porque va en contra del sentido. Mientras que en el carril de abajo vamos en sentido contrario, hacia el otro lado que nos toca. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ve clara la idea? ¿No, Marciano? ¿Ya te fuiste? ¿O ya te perdiste? ¿Sí queda claro o no queda claro? ¿Te lo estoy poniendo como carretera? ¿O qué es lo que no te queda claro? Bueno, cuando usted dice ¿qué haría para regresar? Pues, se me vino a la mente, perdón por la depresión, pues esperar el retorno, ¿no? y yo y me regreso en el sentido contrario, ¿no? Sí. No puedo salirme a este, digamos, no puedo regresarme sobre el mismo carril para empezar, pues, por el choque que usted ya nos puso ahí que la contradicción, si vamos en una adicción, pero yo lo que me hubiera dicho o lo que estaba pensando, perdón si me estoy riendo, es, a ver, me espero al retorno, cuando luego usted expuso la Cuernavaca a mi ciudad de México y dije, no, espérate al retorno, que, está muy bien, ¿no? Pues está casi llegando a Morelos, hasta donde yo me acuerdo, ¿no? Sí, pero no, tendría usted entonces que atravesar el camellón, maestro, ¿me entiende? Sí, claro, y no tendrías, no, pero pues, no puedes subirte al camellón, te acabas estrellando, efectivamente, por eso, la vía más, lo más exacto, bueno, pues me salgo y retomo en otro momento, pero lo correcto para eso era, pues, entérate al retorno, y no como, pero sí, me quedó muy claro cuando, eh, poner la adicción y poner la contradicción y poner las flechas y lo que, el otro carril que habla de una contradicción, o perdón, en una, en sentido contrario, digamos, no, la interpretación contrarios es eso que me imagino para allá se dirige en este momento, no, 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 ya cachaste la idea y es muy buen ejemplo porque él te va a ir hasta el retorno, bueno, claro, lo ideal sería que te regresaras, pero recuerden los dos casos más por el contrario, el sentido contrario, ¿no, Marciano? O sea, tomar el retorno es tomar el sentido contrario, ¿no? Todos estamos de acuerdo en eso, ¿va? Ya, de veras que cada quien toma la clase como que se le pegue la gana. Bueno, ya una vez que está dicho esto, fíjense cómo podemos ir adaptándonos a estas formas de planteamiento del pensar, miren ustedes. vean ustedes, tenemos esta dirección, el contrario y el sentido contrario. Ahora bien, vamos a pensar en un lenguaje de términos cotidianos. Si lo que estoy diciendo es P o estoy diciendo amor, ¿qué sería lo contrario a P y al amor? Con base en lo que vimos en el principio de identidad. ¿Sería el no amor? El no amor o en un, un, propiamente un desamor, ¿no? Un desamor también podría ser. Un desamor es negar el amor. El des es un prefijo que niega el amor mismo. ¿Se ve? Ahí, ahí nos van dando esto. Bueno, si ese efectivamente es el parámetro, entonces, esto de acá arriba que hace colisión, esto sería una contradicción. ¿qué sería una contradicción frente al amor? El odio. O sea, ¿cómo puedes odiar a alguien, por ejemplo? No es, el odio no es algo contrario, es contradictorio, o es contra el amor el odio, ¿no? pero es algo que colisiona con el amor pero no lo anula porque la anulación sería el no amor. ¿De acuerdo? ¿Queda clara esta idea? Quiero que vean ustedes cómo estamos traduciendo un lenguaje cotidiano a un lenguaje de formulación. Para corroborar la forma correcta del juicio, el jurista o el juez, el jurista, el juez, el abogado, la abogada puede utilizar formulaciones lógicas. Esto ocurre en el campo del razonamiento alfabetizado. Una persona no alfabetizada no lo piensa así, pero una persona alfabetizada sí hace una relación causal de antecedente y consecuente y por medio de estos modelos de lo que antecede y es consecuente puede verificar si lo que está diciendo es correcto o no. Hans Kelsen recomendaba por ejemplo la lectura de Herman Loxe que era un gran lógico que incluso me parece que él mismo era un jurista y estaba muy en la línea de explicar cómo la lógica se puede aplicar al derecho y se aplica con esta forma de imputación, con esta forma de imputación. ¿Hasta aquí vamos bien? Quiero que ven ustedes cómo el lenguaje cotidiano como amor, desamor, estamos metiéndolo en un campo lógico, ¿no? Esta es una forma de establecer esta relación. Ahora bien, vamos a ver, denme un segundo, ahora sí que si esto ha quedado claro, vamos a echarle un vistazo a esto que dice este personaje, denme un segundo, este, bueno, miren, esto que vamos a ver a continuación es muy, muy importante, porque aquí vamos a entender muchas cosas, si ya vieron ustedes que la lógica es una forma de explicar la realidad, o es una forma de entender las cosas, pero eso no quiere decir que las cosas sean así, sin embargo, es una forma que nuestro lenguaje nos permite. Aquí les quiero presentar este señor que se llama Edgar Morán. Edgar Morán propone que, bueno, nos dice que nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos no son grabadoras de audio y de video. Nosotros vemos cosas y no las recordamos como si fuera un teléfono celular, es decir, nuestra memoria no es una memoria digital. Lo que sí es nuestra mente es una, un lienzo, vamos a decirlo en estos términos, que es capaz de simbolizar, fíjense la expresión que estoy utilizando, voy a construir en mi mente lo que estoy percibiendo simbolizándolo o significándolo de cierta manera. eso es violento, eso es agradable, eso es chistoso, eso es triste, esto es indebido o esto se podría permitir. Esta simbolización que hace nuestra mente, esta simbolización que hace nuestra mente es precisamente el carácter más humano que puede haber. Otro gran teórico antecedente de Edgar Morán fue Germán Lodze, este matemático que les decía, que distinguía el acto psíquico que es lo que estoy viendo y el contenido de pensamiento que es la expresión lógica de una idea, la formalización proposicional de una idea. en este sentido el acto psíquico es ver y el contenido de pensamiento es la simbolización de lo que estoy viendo dándole un carácter y una intención. cuando la lógica opera estoy en el contenido de pensamiento en la forma en que estoy simbolizando. Ahora bien, vamos a ver a este señor que se llama Lev Vygotsky para que no se me canse la voz si ustedes participen un poco ¿Quién me hace favor de leer esta nota de Lev Vygotsky? A ver quién se anima. A ver ¿Por qué? ¿No tenemos? El pensamiento no coincide directamente con la expresión verbal. El pensamiento no está compuesto por unidades separadas como el sucede del lenguaje. Si quiero comunicar el pensamiento hoy he visto que un niño con blusa azul y descalzo corría por la calle no lo hace por separado al niño la blusa y color azul que no lleva zapatos y que corre. Consigo el conjunto en un único acto del pensamiento pero en el lenguaje lo descompongo en palabras distintas. El pensamiento representa siempre un todo más extenso que una sola palabra con frecuencia que el hablante necesita varios minutos para exponer una idea que en su mente ese pensamiento está presente como un todo contenido simultáneo en el pensamiento se describió de una forma sucesiva en el lenguaje. Ok, Jorge. ¿Qué te dice ese texto de Vygotsky? ¿Qué te dijo? Mi interpretación fue que no solamente fui analizando todo todas las letras por ejemplo sino que analicé todo el conjunto y después lo empecé a producir y dije que finalmente me da ese significado pero que por la interpretación que yo hice podría ser diferente a lo que me está diciendo ¿Por qué? Porque finalmente todo lo que pasa con todo un proceso aquí en mi mente para que yo lo pudiera exterminar. Bueno, a ver fíjate bien vamos a hacer el experimento ahora Jorge tú estás viendo mi imagen ahora ¿no? ¿Me puedes describir? Doctor Juan Abelardo tiene camiseta plateado usa lentes camisa azul saco negro este sexo masculino y ok, déjalo en él estás viendo todo por separado o lo estás separando lingüísticamente lingüísticamente lo estoy separando pero todo lo vi en conjunto o lo estás viendo de golpe ¿cierto? Bueno esto que tú estás haciendo es una traducción de una experiencia real a un lenguaje que luego puede pasar a ser proposición proposiciones lógicas ¿se ve? esto es lo que dice Vygotsky Vygotsky dice nosotros cuando hablamos separamos las cosas como sujetos verbos predicados y a partir de eso hacemos razonamientos lógicos como proposiciones lógicas el profesor Abelardo tiene una camisa azul trae arriba una chaqueta negra usa lentes pero tú no lo ves así no ves todo por separado estás separándolo en el lenguaje ¿si lo ves? esa separación del lenguaje es bien importante porque esa separación es la que nos va a dar oportunidad y opción de ver que efectivamente las cosas no ocurren de esa manera sino que tú estás dándole un sentido a esa forma de eso ahora te vamos a leer esta otra este otro enunciado adelante te escuchamos la linealidad y el mantenimiento de una circunstancia típica se trata de una característica inherente a la estructura de todas las gramáticas conocidas la mayor parte de las gramáticas naturales conocidas facilitan esta tarea alinear utilizando el orden sujeto-verbo predicado alguien hace algo en las emisiones indicativas que preserva el orden fenomenológico con las formas gramaticales y léxicas se ligan las cosas utilizando adverbios temporales como entonces y después con ello podemos utilizar las partículas causales ok ¿qué te dice este párrafo? ¿qué te dice este párrafo? sobre como para externar lo que vamos a decir estamos acostumbrados a utilizar adjetivos para dar mejor a entender nuestra idea entonces yo veo un niño con camisa azul caminando el otro día para intentar darnos a entender mejor así es ahora esto Jorge Marciano Pablo César esto déjenme conectárselos con este otro autor que se llama Vladimir Propp yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de Vladimir Propp Vladimir Propp es un señor que es un teórico de los cuentos y dice las narraciones en las narraciones podemos establecer ciertos antecedentes y consecuentes la narrativa dice Vladimir Propp son funciones y esas funciones la narrativa es una función y siendo la narrativa una función fíjense lo que estoy diciendo siendo la narrativa una función esa función nos puede narrar la realidad antecedente y consecuente esa realidad nos puede esto nos puede relacionar a una realidad como antecedente y consecuente esto es el meollo de la formulación de un lenguaje coloquial a un lenguaje lógico donde este hay perdón creo que no está viendo esta lámina perdón que la grande aquí acá está perdón cuando no se vea la lámina avísenme este es Vladimir Propp en las narraciones puedo establecer antecedentes y consecuentes ¿no? Alicia Alicia persiguió al conejo blanco hasta una madriguera y cayó persiguiéndolo eso es una narrativa ¿no? entonces la bruja le dio una manzana y a ella al morderla cayó dormida esas son narraciones que establecen antecedentes y consecuentes y dice Vladimir Propp en esta narrativa que propiamente puede ser una narrativa como jurídica porque es lo que lo que ocurre en realidad cuando percibimos las cosas las estamos simbolizando y significando de tal o cual manera fíjense que interesante cuando observo yo algo lo estoy simbolizando de X o Y manera y eso es una narrativa que expresa la forma en que yo estoy percibiendo el mundo la narrativa es la forma en que yo estoy percibiendo el mundo y esa narrativa se puede expresar en un lenguaje lógico yo puedo percibir la realidad de una manera matemática y en ese sentido la forma en que lo veo lo estoy formulando como lo veo lo estoy formulando y esa narrativa es la que puedo luego formular como planteamiento lógico esa narrativa es la que luego puedo formular como planteamiento lógico se ve como lo ves marciano que te parece pues a partir del ejemplo que nos dio de este autor que nos dice como realmente nos expresamos que no lo hacemos de manera segregada sino que hablamos en conjunto pues este siento que nadie piensa o nadie se expresa de manera dispersa sino que empleamos siempre el sujeto el verbo y el predicado para muchas cuestiones ahorita cuando él lo describió usó el sujeto el verbo y el predicado mi maestro está lo describe a usted como está pero siempre no de manera aislada trae lentes una camisa eso que acaba de decir en cuanto a no me acuerdo ahorita el autor porque no es el anterior a Proc el que nos habla de la narrativa es Vygotsky es un ruso soviético ese autor creo que hace un excelente complemento de lo que pudiéramos ahorita estoy iniciando la lectura del libro pero me voy a decir un poquito pensar rápido pensar despacio y ahorita por eso me estaba riendo porque cuando me dijo oye que harías en las flechas pues tense rápido ¿no? y me dije esperarme al retorno de momento ¿no? y todo eso me llega de ahí la importancia de la clase para mí en este momento porque son como conectores que me habían faltado ¿no? en una clase cuando no es lo mismo o sea el libro lo estoy leyendo ahorita y hoy lo estoy entendiendo mejor porque el libro es un me está ayudando a construir un pensamiento del cual cuando cuando usted no nos dijo por ejemplo nadie enlace siendo lógico ¿no? entonces todo eso que hoy estoy viendo pues estoy armando mi propio rompecabezas para poder decir que estoy haciendo una construcción de mi pensamiento porque lo que al final de cuenta quiero expresar esa narrativa o esa realidad que me toca ¿no? expresarla a través pues en este caso algunos de una sentencia a mí me toca expresar esa narrativa jurídica electoral pues en una queja o en un recurso entonces esa construcción de la que nos está ayudando la lógica jurídica electoral yo así la percibo ¿no? como todo ese conjunto de elementos para poder expresarle en este caso al juzgador o en este caso a la autoridad administrativa electoral ¿cómo percibo por ejemplo esta violación a este derecho? perdón que agarre un momento práctico y me haya salido un poquito pero siento que me puedo estar expresando mejor si lo hago así a citar los nombres o los términos que quizás pues no no soy de todo familiarizado con ellos no sé si me si me expliqué maestro pero usted nos está ayudando a construir esa realidad que debemos expresar a ver no espérate no está ocurriendo un acto en este momento una realidad jurídica y yo te la voy a expresar a ti para que con un sentido lógico a partir del derecho que no son más que órdenes como ya nos había usted dicho órdenes y y este y me trato no perdón órdenes y amenazas efectivamente pues no las voy a expresar como tales sino tengo que exponer en mi razonamiento como veo esa realidad e irla encuadrando para buscar que encajen en la taxividad que dice oye está prohibido que hagas acto anticipado de campaña porque no es suficiente con decir que está prohibido sino que tengo que expresarme de esa manera no con un hecho nada más de ah está pintado una barda no sino todo ese contexto para poder yo expresar pues una realidad en un documento así es como lo estoy entendiendo no pero si de momento pensé rápido me ganó el el hecho de de dar una respuesta pronta y por eso me estaba riendo maestro ya bueno si lo ves en estos términos marciano el el tema el tema está en este punto álgido en realidad la lógica no es la el razonamiento sobre la realidad sino tu forma en que en que lo construyes y la forma que lo construyes es a través del lenguaje o sea puedes percibirlo como dice Jorge de golpe pero a la hora que tú lo traduces en un lenguaje descriptivo eso eso es una narrativa que luego puedes traducir a lógica pero esa traducción a la lógica es como la traducción que hay al pitagorismo ¿no? de veo el 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 rectángulo áureo en toda la realidad ¿no? o encuentro la espiral mágico en toda la realidad la pregunta es si así estás viendo todo todo el tiempo bueno yo creo que no yo creo que algunas cuestiones de mi interés pues si las las trato de encuadrar en eso para darle una una especie de de poder expresar lo que yo estoy viendo de esa perspectiva pero pues no toda la realidad puede ser desde ese punto de vista eso considero pues que no no todos los no todos los fenómenos que ocurren en nuestro mundo real tienen que verse desde una sola perspectiva ¿no? porque entonces no estaríamos haciendo el pensamiento despacio ¿no? sino siempre diríamos con el el pensamiento rápido ¿no maestro? hay que claro tienes ahí un muy buen ejemplo de eso exactamente ¿tú cómo lo ves Jorge Antonio? bueno yo lo veo justamente de esa manera pero me recuerda algo que estaba leyendo en un libro perdón que ya leí se llama de animales a dioses de Yuval Noah Harari ajá muy interesante lo recomiendo y me llama la atención porque él hace esta él separa ¿no? lo objetivo lo intersubjetivo y lo subjetivo y la manera en la que lo explica es como me gusta ¿por qué? porque en lo subjetivo todo depende obviamente de la persona ¿verdad? el nombre lo dice pero lo que me gusta es como dice para mí el dolor puede ser tan real como para ti puede ser ¿no? y es ahí cuando nos empezamos a entender nosotros como personas o sea podemos decir hay cosas que para nosotros son tan reales porque pues aunque no creamos en ellas están existiendo o están pasando ¿no? ajá de que tú estás vivo porque pues estás respirando igual que yo o estás teniendo experiencias igual que yo y por ejemplo para intentar explicar lo objetivo es cuando se pone difícil porque el objetivo es me gusta esta explicación no es toda una caja pero nosotros vemos solamente una cara de la caja y es lo que vamos a intentar explicar no siempre lo vamos a poder ver todo pero para eso hay muchas muchas personas y cada una nos va a explicar una parte de la cara de la caja y finalmente vamos a poder armar algo para nosotros bueno fíjense aquí caché a esta chiquita porque quiero mostrarles una cosa yo no sé si ustedes tengan mascotas en su casa pero yo he tenido perros y ahora tengo gatas tengo gatitas en la casa y fíjense que es muy interesante la forma en que razona la gata la gata tiene ya tienes en todas partes bueno el tema es que por ejemplo yo noto nadie les enseñó a cazar las gatitas tienen una lógica instintiva es una forma en la que diríamos que así como como nosotros que tenemos pies de pronto aprendemos a caminar y tenemos manos y empezamos a usar las manos las gatitas empiezan a a razonar de una manera que es como la cazan cazan ratones lagartijas pájaro es una cosa que está se da en su naturaleza yo no se las enseñé no se las enseñó mi hermosa no han ido a la escuela de gatos hay una especie de instinto operativo dice noam chomsky dice noam chomsky que nosotros traducimos y es lo que estoy diciendo traducimos de este de esta forma de percepción tenemos la capacidad de la habilidad de simbolizar y de hablar tenemos la capacidad de simbolizar y de hablar y proyectar las cosas y a partir de ese proyectar las cosas a través del lenguaje podemos traducirlos a un lenguaje analítico como el de la lógica en síntesis no es que en la realidad haya matemática sino que nosotros la construimos la atribuimos tenemos incluso el lenguaje matemático es el lenguaje que aprendemos y podemos traducir las formas en que percibimos en un lenguaje matemático y nos puede funcionar ahí tienen ustedes que hacemos edificios y no se caen porque a lo mejor la matemática nos ayuda a que no se caigan pero eso quiere decir que toda la realidad funciona con esa matemática ¿no? o sea hay formas hay otras materias y otras lógicas que no funcionan como funciona la matemática ¿no? imagínense ustedes que yo aplicara el principio de Pitágoras en la zona áurea o que aplicara por decirles algo la ética de Aristóteles con una lógica pitagórica de de la espiral mágica ¿cómo podría ser algo así? tal vez ciertas formas de pensamiento nos obligarían a que las cosas se piensan de tal o cual manera pero eso no quiere decir que la realidad sea así en síntesis en síntesis la mente jurídica la mente de los operadores jurídicos es una mente que resuelve cosas en la realidad por experiencia acumulada y esto por cosas que vamos haciendo en la vida y vemos que se resolvieron puede ser que tengan una razón jurídica o una razón normativa o una razón de una discreción de la jueza pero lo que es muy importante es lo siguiente yo en un lenguaje matemático podría como el de la lógica un lenguaje analítico podría a través de mi narrativa darle un orden de antecedentes consecuentes y de imputaciones en las que diga esto es así por esta razón pero es una imputación es una atribución que yo le estoy dando a la cosa no es que en sí mismo el derecho tenga esta naturaleza y entonces la lógica como funciona en el campo del lenguaje dándome el antecedente y el consecuente me permite hacer inferencias es una cosa bien interesante muy curiosa puedo hacer inferencias y esto es lo que va revelándose en cuanto que yo puedo decir algo y lo puedo sustentar con lógica yo puedo firmar algo y sustentarlo con lógica y eso es lo que esperaría el justiciable la sociedad que nos dieran razones lógicas no políticas razones lógicas ¿por qué está ocurriendo esto? ¿por qué ocurre esto de esta manera? ¿por qué pasa esto así y no de esta otra forma? eso es verdaderamente lo que sería trascendente y esencial en el planteamiento de la formalización jurídica de un planteamiento a un lenguaje lógico no porque eso eso la haga mejor sino porque la deja clara incluso si tengo un silogismo o tengo una lógica pitagórica y con eso lo explico que bien pero imagínense ustedes que yo explicara un razonamiento jurídico con una explicación pitagórica suena como magia negra o esotérico ¿no? pero si la podría resolver con inferencias lógicas si esto entonces esta otra cosa a contrario sensu esta otra cosa pero porque el lenguaje mismo me puede permitir esa flexibilidad del lenguaje de antecedente a consecuente y todo comienza con cómo lo percibo y cómo lo narro y a partir de cómo lo narro lo puedo traducir en un lenguaje formal como el de la lógica no sé si hasta aquí queda esta idea clara Jorge Antonio y Marciano no parece fácil pero creo que no lo es porque el punto el punto esencial es entender que la lógica es una forma es como un cristal de ver las cosas pero lo logramos ver así porque lo enunciamos de esa forma lo vemos así porque lo enunciamos de esa forma y a partir de que lo enunciamos de esa forma entonces podemos operar como proposición lógica si esto entonces es otro y ya una vez que hice eso puedo hacer contrario senso contradicción contrariedad en la siguiente sesión vamos a empezar a trabajar estas inferencias la diferencia es a dónde me lleva ya de hecho la empezamos a ver la dicción me puede llevar a un contrario senso o a una contradicción pero también puede llevar a una contrariedad y esto a través de la formulación lo que quería hoy que vieran ustedes es que lo que pasa en un lenguaje lógico es nuestra expresión coloquial de algo que estamos percibiendo por ejemplo leer un artículo de la ley leer un artículo de la ley lo podemos transformar en una formulación lógica si esto si tienes deudas entonces debes pagarlas se ve la ley nos da un parámetro para ver las cosas y a partir de ese parámetro podemos traducirlas a otro lenguaje se ve bueno hasta aquí voy a dejar la sesión no sé si quieran ustedes comentar algo alguna pregunta alguna duda bueno maestro antes de terminar si me gustaría hacer como un comentario hablando de la lógica política que hablaba usted y de la lógica jurídica cuando vi el debate en la corte en el pleno por el tema relacionado con la prisión preventiva oficiosa el ponente fue el ministro Aguilar si no mal recuerdo y es obvio que él nunca propuso que se inaplicara el artículo 19 sino que hizo una inferencia para que prevaleciera los criterios de la corte interamericana sin embargo la lógica de la ministra Esquivel hacía alusión en su razonamiento a un momento que vivía el país en una situación que meritaba la prisión oficiosa ese no fue un no fue un razonamiento lógico fue un razonamiento político porque no estuvo sustentado en una lógica a partir de una interpretación de la norma que como usted lo acaba de decir como llevar a la norma para hacerla lógica ahí está el mandato ahí está la orden ahí está la amenaza si se quiere si queremos ser muy puritanos en el derecho ese es el derecho sin embargo el razonamiento que hizo el ministro Aguilar para no aplicar la la prisión preventiva oficiosa era obvio que estaba fundada en el artículo primero de la constitución y en las sentencias de la corte interamericana o sea era una inferencia la que él había hecho contrario a lo que sostenía la ministra esquivel que era una un un argumento eminente no le quisiera llamar político al argumento a la lógica política perdón pero era un argumento que yo no considero que sea una una lógica política si se me permite a mí ser un poco estricto en esto sino que era un argumento político pero yo no lo considero que sea un argumento lógico político no no porque no estábamos en un órgano político sino que estaba debatiendo en un en el máximo tribunal constitucional del país entonces pienso que no fue acertada esa opinión entonces solamente para poner como su explicación llevada a un caso práctico que es común verlos en la corte gracias maestro salud lo que tocas es muy interesante porque la lógica política tiene que ver con intereses y lo que es lo que es correcto y lo que se infiere es lo que me sirve a mi interés al mío o sea yo López Obrador lo que me parece lógico es lo que me interesa a mí y aquí hay una expresión que me parece que es William James el que lo dice dice en materia de política la lógica es correcta si está de acuerdo con los intereses de la gente aunque formalmente no se sustente o no se sostenga nada de eso ¿sí me explicó? lo lógico es lo que estamos de acuerdo que sea de esa manera aunque no funcione no tenga lógica la lógica política es una lógica que te dice hay una hay una hay una tesis de licenciatura plagiada pero la lógica no es que acepte yo que yo plagie la tesis sino que la carga de la prueba de que yo la plagie es una cosa diferente ¿sí? ¿sí ve la diferencia? o sea quien acusa tendría que probar que la plagió lo único que está probado Marciano Jorge es que las tesis se parecen y podrías inferir fíjate podrías inferir que la tesis podrías inferir que la tesis la copió la ministra Jasmine porque es posterior ¿no? ¿no? pero ¿puedes probarlo o es una inferencia que estás haciendo? es una inferencia maestro ahora esa inferencia que parece lógica ¿responde una verdad lógica o es una creencia? para mí es una verdad lógica porque como es posible que en el tiempo alguien pueda viajar y algo pero hay alguien que haya visto que ella la plagió bueno eso no no este ese es el argumento de su sinodal o de su asesora de tesis claro sin embargo el principio de derecho vuelvo a lo mismo el que me doy tiempo pues el primero en derecho a ver si yo la registre primero caramba como va a haber un año después una igual a la mía por eso es una inferencia lógica como el razonamiento de en ese término no así es ahora las inferencias lógicas funcionan en el campo de la lógica pero podría una lógica de la razón práctica hablar de los hechos esa lógica marciano tendría que cotejarse con una mecánica de hechos no ahí se lo dejo para que lo piensen creo que nos toca clase mañana no a ver déjenme ver no se vaya mañana es día 7 no mañana es día 7 si nos toca hablar de aspectos lógicos de las sentencias interamericanas pero ya hablé fíjense ya hablé de las sentencias interamericanas cuando hablé del caso iliatenco se acuerdan que hablamos hace una clase sobre el caso iliatenco de esta señora entonces si les parece vamos a mañana vamos a platicar sobre las verdades lógicas de razón y de hecho si les parece lo platicamos el día de mañana con mayor calma al fin que ya adelantamos el tema de las sentencias interamericanas alguna otra cosa más Pablo César andas por allí Pablo César no más para saber si bueno creo que sí y que por lo menos haya escuchado la clase bueno pues les agradezco a todos su generoso tiempo y nos vemos el día mañana hasta luego gracias chau 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 chau